por fin ha llegado el mavic pro ha sido un pequeño infierno porque no estuvo en casa cuando lo entregaron tuve que ir a la central a recogerlo pero por fin ya está aquí y lo que quiero hacer en este vídeo es responder a esa pregunta que todo el mundo me hace últimamente y es esto es un sucesor del mavic pro o es una cosa rara entre medias me lo compro o me espera la siguiente generación del mavic pues venga vamos impresionante bonito diseño los sensores traseros y el nuevo gimbal cuando están plegados no hay gran diferencia entre uno y otro la primera confusión que estoy teniendo es cómo lo abro no me queda claro cuáles son las patas que tengo que desplegar primero estoy viendo que hay un número 2 que dice desplegar esta zona primero y uno desplegar la de atrás así que creo que lo hice bien una vez desplegado la verdad es que luce bastante bien tiene su código qr para sincronizarlo mediante wifi si es lo que quieres hacer y no tiene hélices plegables como el mar pro cuando cuando lo comparas abierto uno con el otro entonces es cuando realmente el tamaño importa pero voy a usar una cinta métrica para ver cuánto mide uno del otro 26 centímetros el mavic pro 22 centímetros el mavic air una de las cosas que más me gusta es el rediseño del gimbal o el estabilizador donde viene la cámara mucho más robusto al estilo del spark parece que han cogido lo mejor de los dos mundos no os digo cómo abrir esta parte que también me ha resultado un poco confusa juntas a las dos pestañas levantas y a continuación lo deslizas hacia adelante así es como tienes la cámara la batería viene en la parte de abajo tiene un movimiento zeta para sacarla y una pestaña roja que te indica si está bien sujeta o no y obviamente aquí es donde va la mayor parte del peso ahora esto es mucho más ligero aquí es donde veo la gran contradicción esto es un dron para llevarlo siempre encima que no te cueste echarlo en cualquier bolsa pero sólo tienes una autonomía de 17 minutos así que si tienes que añadir un montón de equipaje para ganar algo más de experiencia de vuelo donde está la ventaja la perdiste con eso vamos a ver el control remoto evidentemente la gran diferencia es que no hay pantalla y que no hay los sticks pero en cuanto al tamaño y sensación en la mano es casi la misma si lo comparamos con su hermano mayor aquí sí que hay diferencias para empezar se nota algo más pesado el del mavic pro lo demás es muy parecido en cuanto a esa descripción que corría por ahí que es más ancho porque de esa manera podías alojar teléfonos con carcasa o tablets o de este estilo yo sinceramente no le veo gran diferencia para mí es casi lo mismo hombre aquí es verdad que puedes apreciar algo más de anchura pero la verdad no es nada del otro mundo yo creo que vas a tener el mismo problema si tienes teléfonos con fundos te va a tocar quitarlo evidentemente una de las toques de genialidad que me gustaron es el hecho que puedas remover los sticks me gusta que lo tengas aquí debajo para ponerlo parece que es muy sencillo simplemente un par de vueltas y ya está es algo rápido es otra de las dudas que yo tenía si va a resultar muy engorroso y te iba a quitar tiempo para ponerlo pero no la verdad es que no son dos vueltas y listo comparado con el mavic pro no hay ninguna diferencia en el tacto ni en la sensibilidad de los sticks la única diferencia evidentemente es la pantalla aparte de eso nada más por cierto señores DJI porque habéis quitado la rueda de la exposición era utilísima volando en manual la verdad son de esas cosas que no tiene ningún sentido en el mavic pro tenías en los dos lados una es el gimbal y el otro es la sensibilidad pero aquí únicamente sólo tienes la de el gimbal no hay nada más en el otro extremo modelo básico no es el fly combo y aquí no viene tarjeta micro sd tienes que contar con los 8 gigas de almacenamiento interno voy a comentar algo que no había oído hasta ahora nadie y es la calidad de los materiales no lo veo tan robusto y tan sólido como el mavic pro al menos esa sensación me dio la primera vez que lo abrí esto lo veo más plástico más de juguete mi reacción inicial nada más abrirlo eres como venga vamos a hacer pruebas y a salir de dudas de dudas de dudas Gracias por ver el video. 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 Si hoy tenéis preguntas, no dudéis en decírmelo debajo. Un saludo y hasta pronto. Adiós.